Sí, llevamos un trabajo coordinado con la regional, como así también con la jefatura, la agencia de seguridad vial y diferentes entes que están colaborando, transporte de provincia, la verdad que bastante tranquilo, mucha gente ha pasado, ha ingresado y ha salido. Estamos calculando alrededor de 4.000 personas en estos últimos dos días que están saliendo y a la noche, tanto en el horario de la tarde, de la mañana, que son los que van a disfrutar el día, después se quedan al espectáculo, y a la vuelta, digamos, cuando ingresa y termina el mismo. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, hemos estado tranquilos, se le dan las recomendaciones, se le labran las correspondientes infracciones en caso de las medidas de seguridad. La idea es que tengan un viaje tranquilo, que disfruten su espectáculo y bueno, si se va de vacaciones, lo mismo. Así que hasta ahora, gracias a Dios, bien. ¿En lo que tiene que ver con algún tipo de siniestros, se produjo alguna novedad? No, 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 lo que va, por lo menos lo que es la fiesta, no. Es más, está trabajando con nosotros el día, ahora en la noche igual, con móvil y todo, también laburan con nosotros el tránsito policial, bueno, la agencia de seguridad vial, transporte, que te había mencionado anteriormente, también hablando, controlando todos los ingresos y la salida de camiones. Así que la verdad que no, bastante bien. Así que esperemos que sigan así en estos días y bueno, y hasta finalizar, ¿no? En lo que tiene que ver con las principales infracciones, ¿cuáles son hasta el momento detectadas en mayor cantidad? Las mayores son el exceso de pasajeros, bueno, las luces, lo primordial, casi encima lo básico para viajar, son las que más tenemos inconvenientes. Se le explica las situaciones, se le labra las actas de ser necesario, pero bueno, hasta ahora vamos bien, vamos tranquilos, no son muchos los que se han secuestrado los vehículos, pero la verdad que, bueno, bastante bien. Le seguimos dando las recomendaciones, se sigue hablando con los conductores, porque la finalidad es que vayan a disfrutar un espectáculo o el que se va a vacaciones, el que lo haga, y no ir que tener un accidente, digamos, que sea peor, ¿no? Importante destacar también el trabajo de control sobre los menores que viajan en cada uno de los vehículos, en cuanto a la documentación, es fundamental conocer este dato antes de partir a la ruta. Sí, eso es fundamental. Nosotros en realidad, como todos, se arman muchas filas cada vez que salen por la cantidad de gente, tenemos hasta tres filas. También se trabaja con Gendarmería Nacional en conjunto con Transporte. La verdad que por ahí se nos puede pasar por la cantidad de gente que pasa, pero las recomendaciones son las autorizaciones, en caso de que no, nosotros los registramos también, pero bueno, la finalidad es esa, que viajen con todos los papeles que correspondan al menor, la documentación y no hay ningún tipo de drama. La precaución principalmente a quienes retornan desde el Calafate por estos días en horario nocturno, siempre hacerlo con precaución, mucha gente que quizás vuelve cansada, hubo antecedentes y por eso también es importante tener en cuenta este dato. Sí, nosotros la verdad que de Calafate a Esperanza hay cuatro puestos de controles al regreso, nosotros tenemos dos que trabajamos en forma conjunta con Esperanza, pero también tenemos nuestros móviles, la gente del Giorgio que está colaborando. La idea siempre es la misma, que vuelvan tranquilos y tienen que descansar, dormir, que lo hagan y que tengan un buen retorno. Por último, van a continuar seguramente durante toda esta temporada trabajando en este tipo de controles, además, bueno, importante siempre ser responsable a la hora de desplazarse. Sí, vamos a seguir trabajando, ahora digamos tenemos una gran cantidad, más que nada por el tema del operativo de la fiesta del lago, pero así todos seguimos trabajando por todo enero con esto.